Amigos buen día que estamos amaneciendo en el microcentro porteño plena ciudad de buenos aires nos vamos a pescar a Bericio para inaugurar la temporada de boga miren el emblemático obelisco en la avenida 9 de julio bueno acá estamos llegando a marinas del sur donde vamos a embarcar junto al guía Oscar Creo un día soleado parece que hay viento del noreste y bueno esperamos tener un lindo día de pesca acá es donde vamos a salir a pescar ¿Cómo estás Oscar tanto tiempo? buen día Gabriel de pescador nos volvemos a ver esta vez ya en busca de abrir la temporada de boga exactamente hemos pasado la pandemia un 2020 difícil y bueno acá estamos en la zona de Bericio vamos a los malecones a pescar unas bogas ya están saliendo ¿algunas buenas ahí? está buena la pesca si hay bogas de 2,5 o 3 kilos alguna más grande también así que bueno veremos en imágenes vamos a ver si nos acompaña el día dale bueno 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 gracias saber ¡Vasí! 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 ¡Bueno! ¡Se enojó mal esta! ¡Vasai al agua! ¡Firmá esto! ¡Firmá esto! ¡Por favor! ¡ Terrible! Gabi. ¿qué pasó? ¡No sé! ¡Ha se lipe Esto! ¡Te está paliciendo! Impresionante, si. Hay que aguantarla, si, juntalo un poquito más, ahí, ahí, juntar. Me están agarrada del ojo, toma, a ver, a ver, levantarla, bueno, impresionante, vamos por atrás. Se lo quemaron, es la mala onda de la prueba. Bueno Gaby, hoy arrancaste con unos piques cerrados y después nos estás dando cátedra. No te creas. Hoy, terrible. Vos salieron unos cuantos ya. Si, si, miren, acá, el tacho lleno, acá otro, todas grandes, y acá Gaby viene con otra grande, así que, bueno, seguimos. Es impresionante como tiran estas bocas. Me dieron buena vibra. Ah, se enloqueció. Dijiste que era chiquita Gaby, y grandota. Miró. Jujujujuj. Bogón. Dijiste. Mira, acá en vivo y en directo, otro pique. Bueno, estamos así, pero vamos con esta, que esta tan enganchada. Tres puntos. Si, tres puntos. Son más alargaditas. Impresionante. Dale, dale. Ahí estamos. Vamos. 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 O no. ¿Qué rápido la sacó? Bueno. Venite para acá con la caña. Acuérdate de tener un cuchillo en la asiento. Vamos. Vamos. Te atreves quedate en el bote. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Arrancamos con unos piques muy suaves, muy despacio Y ahora se está dando en los piques y todas bogas grandes ¿Se asusto? Toma, agarra el copo No puedo yo ¿Moruna? Bueno, a ver que abrí ¡Jorge, varuna! La próxima pandi, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está hermoso! ¿Quién ahí? ¿Vos por otra? ¡Aspero! ¡Vamos! ¡Esto es mi equipo, Rubén! Rubén ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Linda! ¡Bien! ¡Bien loco! ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué jugada! imaginate la segunda ¡Buenas! ¡Vamos! Más trásela con el copo, tomá Así, levantá el copo así Ponela acá, mi cajón acá Hace el de costado Y tráela para acá Ahí Ahí le saco Saca la foto Bueno, Gabriel, ahí con otra Allá el amigo, a ver que la muestre Mirá allá, ahí, mirá Ahí una, ahí, en vivo y en directo Y acá otra Empezó a meter un poquito la creciente Y empezaron los piques Está enojadísimo Estamos en esta que juega, viste, corre más fuerte Vamos a ver el tamaño Sale el rotativo Y está precado Tenía que sacar una voz Ah, vamos a sacar a foto Guau, es una boca Está enojadísimo Qué preciosura Saca, saca Mirá, mirá Le ganaste un metro y te lleva dos Sí, es grande, eh Otro bobón Ahí estás queriendo Ahí estás queriendo Está flojando un poco Guau, boch Guau, boch Agaflo acá, pará No voy a abrir, mire Levantalo que no puede Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bogón Mira lo que es esta bobona Esto es lo que hay A ver Bueno, impresionante Impresionante Ahí se ve el sol, ahí Sí, ahí está Bueno, Gabriel Espectacular Se nos dio, che Arrancaron la bobita Vamos, eh Vamos, Rodrigo Vamos con otra Sí, ahí se puede Salga una fotito Claro Dale, dale, dale 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 Aparece un poquito Ahí Ahí la presenta Mira, eh De la buena me parece Una cadenza, gente Vamos, vamos, vamos Ahí, dos ¡Oh! ¡Epa! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Oh, oh, oh! Oh, oh! ¡Vamos! ¡Qué grande, querido! Agarrá el copo, mostrársela con el copo No, sin el copo, sin el copo No, sacala, sacala, sacala Sacala, sacala No, agarra la galla pues, a ti no todos existen bueno querido, te pasaste, que pique vos viste como sacaba tanza que cosa de loco ahí está, toma, sacalo de mí, toma ahí está, vamos, saca tanza ahí, eh vamos que están apareciendo, hay que inaugurar el score, como sea en algún momento, sí arriba vale ahí está la casa bueno Gabriel, acá arrancamos con qué? un tractor amarillo bien, con una carpa con que se nos metían los palos, los podemos zapar, nada más que nos sacamos pero tiene pinta de carpa sí, fue difícil el pique, picó y arrancó para el otro lado para el otro lado bueno, no puedes frenar, porque si no te corto, vamos a ver la podemos arribar, y la va muchísimo es linda pesca la de la carta es linda, sí, linda o pique es linda, lo escuchan que lo pique en el momento hubo un pique ahí acá, ahí es el borgollano a ver si podemos poner las cartas en el día es más seguro sí, es una carta en el suelo de arriba hermosa carpa Gabriel ahí está bien Oscar le damos otra mano, levántalo ah, vichaza, eh impresionante bueno, bueno vamos por otra salgamos una foto dale ahora para mi viejo que me hizo pescador acá y para mi amigo acá que siempre me hace la guanta ahí está, bárbaro chete, felicito bueno amigos, un resumen de lo que fue la pesca esta jornada de pesca en Merizo cerca de la plata espectacular como vieron en imágenes un arranque de temporada con bogas muy grandes realmente una pelea espectacular sobre todo si se la pesca con equipos livianos en otro caso caña de 1,70m a 2,10m de grafito ridles pequeños tipo huevito frontal cargados con multifilamento 0.14 o nylon de 0.30 en cuanto a la línea una línea de dos anzuelos con anzuelos bogueros plomada tipo palito de 60 gramos y la carnada que mejor anduvo fue el maíz remojado en vainilla así que le recomiendo esta pesca cercana a 70km de capital federal ideal para hacerla en el día y bueno también recomendarle los servicios del guía Oscar creo que es uno de los más experimentados de la zona le va a indicar como tienen que pescar la carnada le va a prestar líneas todo lo que haga falta así que bueno amigos está todo dicho vengan a pescar a Berizo un pesquero excepcional de bogas grandes en este comienzo de temporada aprovecho también para mandarles un saludo y bueno desearles felices fiestas y un próspero 2021 y por supuesto nos encontramos el año pescando como siempre a caña doblada nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.